Así amanecía este miércoles la ciudad de Merced, en California. Decenas de automóviles y hogares quedaban prácticamente bajo agua después de las duras inundaciones registradas en las últimas horas. Unos 20 millones de personas, la mitad de la población de California, están en riesgo de sufrir situaciones parecidas. Creo que estamos en un punto en el que podemos ver los impactos devastadores que estas primeras tormentas han causado en el condado de Ventura. La situación en otras ciudades del estado, como la Comunidad Costera de La Conchita, llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones obligatorias. Un buen número de residentes fueron evacuados, algunos para carpintería y otros para Ventura. Estos incluyen a mi esposa y mis tres hijos, que fueron a Ventura y se quedaron allí, se quedaron en un hotel. Algunos ciudadanos optaron por quedarse. Regresé para quedarme con mi hijo aquí en La Conchita y luego, justo después de que llegué aquí, pusieron la orden de evacuación. Optamos por quedarnos. En las últimas 24 horas, el balance de fallecidos por las fuertes tormentas e inundaciones subió de 14 a 17, según anunció el gobernador de California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!